Hola gente bienvenidos a la nueva tienda de Fortnite, el día de hoy les traigo la tienda de objetos el día 22 de noviembre y hoy tenemos unas skins destacadas y por fin tenemos el protector pollo que muchos querían esta skin que hace poco salió en el Fortnite, bueno acabó de salir, así que varias personas ya habían hablado de esta información y ya me han mostrado ciertas imágenes del pollo, de la skin que hizo el niño, está súper bonita, vale 1500 pesos para que se la quiera comprar me gustó, me la quiero comprar, la skin del protector de pollo, también tenemos su ala delta y su pico, la batidora y la ala delta a bechucho, alado también tenemos por aquí una skin que hace varios tiempos viene saliendo en el Fortnite que se llama lote de bucón tenemos por aquí su pico, el hacha de dragón y su ala delta de dragón royal también tenemos por aquí a un caramelito, bueno un hombre de color llamado bandolero tenemos la tazista que muchas personas quieren esta skin de vuelta en Fortnite, así que ya la tienen, compresela también tenemos por aquí el entusiasta, un gesto y tenemos el pose en cruz y espero que les haya gustado este videito, que dejen su like y dejamos por aquí el pollo y recuerda suscríbete, deja su like, comenta si te gustó este video y nos vemos en la tienda de mañana Bye